Lo único que me gustan hacer pistolas es cuando son... José, José, Morales, ¿José está jugando? No sé, no, él no va a jugar por esta semana, va a estar todo el tiempo practicando ¿Esto es lo que es? Ugo, yo estaba jugando todo José Morales, ¿tú dijiste? Sí ¿Y el otro? No sé, déjame, déjame Yo creo que ya yo no voy a jugar ¿José qué es? Berrios ¿Y el otro? Morales, no sé si está jugando Está bien, su padre Mira, sí Ya vale, no te veo y yo no voy a jugar y ahora viste viste quedo parqueadito ahí ¡Ai, ai, ai! ¡Apula! ¡Apula! ¿Qué hay, Creme, Creme? ¡Qué, qué, qué, qué te digo! Corriendo. Por allá, por allá. ¿Qué tú haces? Taki, no lo escuchas. Quitando la pistola. ¿Qué? ¿A cuánto se queda ese tipo? No, es un busto porque tú aquí estás 330 y algo. Lo voy a reportar. Por favor, reportalo también. No, venga. ¿Cómo tienes cada sesión y 100? De eso, si tú boquitas de 138. Sí, eso es lo que pasa. ¿Cuánto tuviste? ¿Cuánto te lo dijiste que yo le dije? 138. Sí. Ya. Voy atrás. ¿Qué? 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 ¿Qué te digo? ¿Qué te preocupes de ti? Esto es lo que la gente hace. Estar conmigo conmigo. Ay, ay, ay. ¡Oh! Otra aquí. Esta es una. ¡Vamos! ¿Me está invitando a Pato? ¿Me está invitando a jugar? ¿Pasó un directo de Pato? Lo mismo. Yo me voy a comprar ya mismo este. Esta. ¡Esto es malo! No, ¡Esto! Si mi papá pone a los chavos rápido. ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! Que vamos para Sotty. Vamos. Que estás cayendo y pienso que todavía estás cargando. Tú sabes. Seguro. Aperto. ¿Tú sabes? ¿Se le va a dar un alto? ¿Estamos en el... ...que no podemos ver? ¿Estamos en el... ¡Oh, s***, estás en el alto! ¡Gracias! ¿Me ha dejado en el mismo todo estos tipos que están disparando a los lados? ¡Sí! ¡Está como Puerto Rico! ¿Dónde? ¡Aquí se escucha lo único que se escucha es son disparos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. out the light on the nota ice yeah No, 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 no. No hay unos ruedas con este en la raquela en la teca. Me voy a pedir algo que me voy a meter meter en aipan a la altogether. Hay una bala como las balas... Aca, el AK. Blue. Hay una para allá si la quiere. Ataque veinte veinte. Es verde. ahí abajo, mira allí vamos a ver los bloones no, ahí yo tengo un rift pues vamos para la montañita aquí a ver qué están haciendo estos tipos va uno va uno no, viene uno mirate que estos tipos están disparando también me voy, me voy, me voy no, es uno solo ay dios este es tu ahora pongo una pared y cógeme, ahora pero más tiempo este tipo me viene a rematar, me viene a rematar cuarto ¿cómo? déjame pero yo me cago ¿y cómo te hace? este es de un rift de 300 con una pampa verde no, pero no ¿le voy? es que eso me quedo es que eso no, 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 no no, no, no no, ni no, no no, no, no no, ni no Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Lo viste? ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? ¿Esta es mi casa? ¿Esta es mi casa? ¿No? Lo dije. Lo que era. Esos son los metros que puedes coger. ¿Dónde están los metros? ¿Dónde están los metros? Aquí una pump. Si la quieres. ¿Qué colegas? Ah, vale. Ah, vale. Es un tesoro atrás de tu casa. No sé quién viste que vino para acá. El tipo que mataste. Aquí hay una pump. Oh, ya tú tienes la nueva. Aquí hay una pump. 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 Es más alta. Aquí hay una pump. Ok. ¿Y cómo está teniendo? Aquí hay una pump. Aquí hay una pump. a todos los enemigos y no tenemos que ir, no hay un rift, nina no hay un río, nina, ¿qué pasa con Foynex? vamos a ir a ver si hay un rift vamos a abrir ok, nos bajamos bien ahora, ve por las esquinas y escucha si hay un rift mi misura era para espetarse lo mismo escucha uno, ven voy tienen que haber dos no, porque aquí vienen personas, yo lo ulti personas? ajá y ya está y durante ya se fue hay dos que si eso lo tienes que coger yo sea donde hay otro está en títer y me voy a tirar ahora oh shoot cogerte, cogerte abajo fast dale a montaña, vente rápido para ver si la podemos coger ah mira la montaña tan sola ahí persona, ahí persona está aquí, está aquí yo la he quitado por aquí no te tienes chido, no te tienes chido no, no va pero para acá para mi ok let's go la mió no no me quiero caminar no 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 ese tipo y a donde está si yo maté todo el fucking duo relax bro oh oh my god no 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 yo no 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 i come here where i go this nigga had me already but my game is glitching so i find out i feel like it's gonna probably liven me no oh 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 hell no what the heck what the heck yucka i need help i need help no this nigga how the heck he killed how they doing how they doing it's a mini camera crash oh the mini crash powerful royal white oh my oh you kill him what the oh i gotta kill what the oh i gotta kill go oh Wow, that's doo-doo, look at this, it's a color clock, man, he died, look at this dude, I can't believe I died from a grenade, oh my god, where's she at, where's she at, they're in that little store, behind the clock tower, there, hey, I killed somebody, hey, 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 I got one kid too, I killed one person. They're down there, right up, down there, okay. Go, 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 go. What? Get trapped in here. Oh my god, bro, you don't. Okay, 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 okay. Vamos a buscar un lugar que queramos todo. ¿Quieres una voz? ¿Dónde vamos? Vamos a ir a la ciudad de aquí. No, 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 no. No, 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 no. He nos educatorías lalas del segundo. Oh, no, no. ¿Quién le enterro de ir��로 la unlimited. ¿Quién le enterro de cada número? Focus en los videos off the list. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tira la bombadora. Tenemos que pellejarme de todas las yorkulones. triesgle desde la bomba por favor. Oigan. No. todas las cosas. ¡No! La minigun. ¡Logra todo! ¡Uno corren la minigun! La verdad es que no tiene nada la minigun. ¡Uy! 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 ¿Y quién me da balas? Me hiciste balas. Ahí hay balas. Ahí hay balas. Para decides de balas. ¿Sabéis qué me hiciste ahí? El baile del... 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 ¡No! La rodita. Yo subo ahí y lo remato. Sí. ¿Ya? Señor, espérense ¡Oh, locuradito! ¡Corre, corre, corre! ¡La cola! ¡La cola! ¡La cola! ¡La cola! ¡La cola! ¡Se quedan con el grápulo que ahí tiene! ¡Vete con el grápulo que ahí tiene! ¡Oh, no lo creo! ¡No, me voy a morir! ¡No me entiendo! ¡Uy, está ahí arriba! ¡Iba a ir pidiendo el lucro! ¡Yo voy a subir! ¡Y ahora! ¡Ahí! 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 ¡Ahí hay bala, ahí hay una saltadera! ¡Mira estos bolones! ¡Ele es el chas! ¡Ele es tuyo! ¡Ah, un tesoro! ¡Hey! ¡Ele es la casita! No, 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 no! ¡Gracias! ¡Gracias!